Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención Cuando vinieron los llantos, ya estaban muy dentro de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba era que si me querías Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras La cruz de mi angustia solía cantar Te quiero más que a mi sol Te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro Y más que a la marmilla Que se me paren los pulsos si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te faltó alguna vez Eres mi vida Y me muevo a verte Te lo juro, compañero No debía de quererte No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Te quiero Te quiero